Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta vigésima semana de la cultura digital enmarcada con el título Cognición, Arte y Emoción en el Ámbito Digital. Este evento es organizado por el Laboratorio Aula Multimedia y la Coordinación de Educación Continua y a Distancia SECAD de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El día de hoy nos acompaña la maestra Raquel Viguri con la ponencia Veo, me emociono, reflexiono, proyecto de educación mediática en línea desde el consumo de las telenovelas. Nuestra ponente es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Jalapa y maestra en Estudios de la Cultura y la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Ha trabajado en la realización y producción de programas de televisión y radio públicas en Veracruz, así como columnista en medios locales como el extinto diario Milenio, el portal de Jalapa, Veracruz y la revista de cine en línea, Cinen. Ha colaborado en estaciones por internet como el portal La Gaceta TV y en radiofónicas como Ava Noticias en el espacio de noticias en contacto. En 2020 fue guionista de la serie Detrás del personaje, producida por Televisión Azteca Internacional. Realizó labores de difusión virtual y bibliotecaria en el Centro de Estudios de Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana de los años 2010 al 2011 y del 2014 al 2015. Desde el año 2005 creó el concepto de Ratona de TV, un espacio de reflexión audiovisual sobre temas de televisión e internet a través de videos, podcasts, entrevistas y contenidos en redes sociales. Es creadora del proyecto de educación mediática audiovisual Veo, Me Emociono, Reflexiono, que incluye el curso Ficción y Emoción, ¿Por qué me emocionan las telenovelas y series? Así como el e-book Formatos Audiovisuales del Siglo XXI, Televisión e Internet. Actualmente es docente en la Universidad de Anáhuac de Veracruz, Campus Jalapa. Sin más que decir, le agradezco a Maestra Raquel por asistir a este evento y le cedo el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a los presentes por interesarse en este tema. Pues gracias por la introducción también. Y les voy a empezar a compartir pantalla. En realidad, bueno, pues ya Melisa ya comentó parte de mi formación y me gustaría mucho presentarles en esta charla, en esta plática, qué es lo que yo estoy haciendo respecto a un tema que parece que no es tan fácil abordarlo desde la divulgación, aunque en realidad la naturaleza de la educación mediática debería de ser la divulgación visto desde mi más personal y profesional punto de vista. veo, me emociono, reflexiono, es de lo que quiero platicar en este momento, que es un proyecto de educación mediática en línea y que parta desde el consumo de las telenovelas. Ya en esta breve semblanza que Mel hizo favor de relatar sobre mi persona, de leer sobre mi persona, dijo y quedó para mí, de mi deber remarcarles, que Ratona de TV es un espacio de reflexión y divulgación audiovisual donde en comunidad se platica lo que hay delante y detrás de las pantallas y esto es con datos, fuentes e información que nos ayudan a ampliar nuestro criterio y conocimiento desde la emoción. Y ahorita me voy a ir sobre ese tema, de hecho es desde lo que vamos a platicar ante el consumo de los múltiples contenidos que nos llegan a diario, nos guste o no, en nuestros dispositivos, en las redes sociales, en las plataformas de streaming y en televisión. Esto que yo hago, esta labor que yo hago, que se enmarca en un, se enmarca digamos en un proyecto que desde su naturaleza, desde su inicio, esto nació como un blog que empecé en el 2005 y después ha ido derivando en un proyecto que tiene redes sociales, que tiene también una parte de divulgación y que también tiene como su rigor académico desde ensayos o papers que he tenido la oportunidad de que me publiquen. También recurro a los podcasts y evidentemente también está la parte de la formación y de la conversación que este proyecto ha provocado desde que comenzó. En realidad no empezó siendo lo que hoy es, desde el 2005 nació como un espacio para echar relajo nada más. Sin embargo, esto se ha ido, ha ido cambiando de cara en la medida en la que yo he podido ir teniendo experiencias. Primero trabajé haciendo televisión, de por sí ya era yo una vida consumidora de la televisión desde mi más tierna infancia. Después tuve la oportunidad de trabajar y de saber lo que era hacer televisión y después tuve la oportunidad también de poder estudiar la televisión y ahora pues me dedico a reflexionar sobre lo que significa no solo el quehacer televisivo sino el audiovisual tratando de enmarcar no nada más el ejercicio televisivo como lo conocemos desde lo análogo sino todo lo que abarca la producción audiovisual que son las series pero que también es el YouTube pero que también es TikTok y todo lo que ya son estas composiciones audiovisuales que tienen una gramática, que tienen un lenguaje, que parten de una estrategia o que parten de una planeación y que corresponde a todo ello. El cine es otra cosa y hay quienes trabajan muy directamente el cine pero esta parte y aquí es donde quiero empezar a platicarles o a justificarles la razón del por qué es esta necesidad de crear un espacio similar y es justamente porque yo entendí en mis búsquedas en mis búsquedas desde que estaba yo en la licenciatura desde que trabajé haciendo televisión yo tengo para mí conocer internet fue conocer un mundo entero y siempre estaba yo muy curiosa y siempre me da el tiempo de estar buscando y revisando cosas y uno de los temas que más me han apasionado porque fui una ávida desde niña, no es que solo fui, soy pero antes lo hacía con más tiempo y precisión una ávida fanática y consumidora de las telenovelas lo cual ha sido bien interesante porque finalmente nací en un contexto en el que la telenovela mexicana tenía su momento más emocionante su época dorada que fue en los años 80 yo crecí en ese inter y crecí viendo muy poquitas opciones a lo que hoy hay yo solo tenía dos, tres canales, televisión pública y el canal 2 de Televisa y aprendí a ver varias cosas y eso me hizo sentir mucha curiosidad cuando crecí y después mi curiosidad fue complementándose con lecturas que podían pasar desde el TV y novelas hasta libros y me di cuenta que internet podía ser esta ventana para poder establecer otro tipo de relación con las cosas que me gustaban llámese programas, llámese series o llámese telenovelas lo que es cierto es que conforme mis necesidades académicas o de estudio mis curiosidades de estudio digamos en cuanto a la formación una vez que entré a la maestría fueron necesitando que yo tuviera referencias y que yo tuviera información sobre el objeto de estudio que estaba trabajando en ese momento que era un derivado de la telenovela que es un formato que ya no, que nunca cuajó que se llama web novela sí me di cuenta que había dos maneras muy tres maneras de hablar de la telenovela y que a mí en realidad yo podía aprender de las tres pero con ninguna me sentía muy a gusto por una parte estaba la manera de entender la telenovela desde lo académico por supuesto que no es que exista muchísimo pero tampoco es que exista tan poquito y la academia latinoamericana sobre todo ha producido grandes cosas hay muchos papers hay muchas referencias académicas de este tema y yo pues lo gozo mucho pero evidentemente la estructura académica tiene formas y a veces hay que quitarle un poco el tedio a las formas que a veces son muy cuadradas por otra parte estaba el asunto periodístico yo no tengo un asumo de periodista yo no me siento muy a gusto asumiéndome como periodista porque no lo soy respeto mucho el ejercicio periodístico y si había maneras si existen todavía maneras de acercarse a las telenovelas desde lo periodístico o incluso desde el espectáculo por decirlo así con programas de revista o con columnas más de chisme y tampoco me sentía 100% a gusto yo recibiendo esta información y evidentemente en el universo del internet pues también está ese amplio y ancho mundo de los fans de la gente que habla, que comenta, que discute que se apasiona, que se emociona y evidentemente filtran mucha información y siempre están buscando fuentes y cosas pero también se daba en el ámbito del rumor de lo que veían de los programas de lo que se discutía entre ellos y yo sí me di cuenta que había una necesidad de poner ciertos puntos medios entre todos y es justamente asumiendo que había algo que faltaba y que yo me sentía con las competencias mediáticas y con las capacidades y los recursos suficientes como para animarme a hacerlo es que sale este proyecto que es ya en el entendido y así compactado como veo, me emociono, reflexiono es una estrategia de divulgación y de educación audiovisual que se compone principalmente del curso Ficción y Emoción porque me emocionan las telenovelas y series pero no es lo único que he hecho de hecho es lo más reciente que tengo pero que me ha obligado a tener una estrategia para poder hablar de un tema que además es un poco picosón y peligrosón porque evidentemente si bien ha habido producción académica que avala, estudia y reconoce a este formato a esta manera de comunicar industrial pero que aparte trae una carga interesantísima que pega tanto en las personas y que también por eso tiene las comezones que genera para muchos porque muchas personas no lo validan tampoco como un objeto de estudio formal y que ameritaría las revisiones que sí ha habido pero que es necesario que haya más y en ese sentido lo que yo he hecho con el tiempo es hablar de esto antes lo hacía sin un método ahora ya lo tengo sin embargo sí me di cuenta que hay muchas personas que sí están interesadas en discutir en dialogar en hablar y sobre todo en pensar a la telenovela y que agradecen cuando uno les puede aportar información u otras herramientas para ver el mundo y para entender el mundo que te están contando en cada discurso audiovisual que en este caso serían las telenovelas entonces yo sí asumí me puse mi capa de superhéroe y abracé la causa y dije esto es lo que tengo que hacer y quiero contarles un poco de qué va esto y cuál es el punto central porque si alguno de ustedes estudia comunicación quizás lo sabrá pero para quienes no hay maneras hay una manera muy simple de entender el estudio de los medios de comunicación en base a tres tomando como base tres elementos quien emite un mensaje el mensaje en sí mismo y quien recibe el mensaje y las corrientes estudios y teóricas pues se enmarcan tanto en el emisor como en el mensaje como en el receptor y lo que yo quiero contarles es desde dónde yo estoy viendo esto porque evidentemente entre las muchísimas posibilidades que hay para entender todo lo que un fenómeno cultural y comunicativo transmite como lo es una telenovela o como son las telenovelas son muchísimas las variantes que hay alrededor de ello yo aquí tomo les voy a poner aquí algunos pretextos que es desde dónde se puede estudiar las telenovelas tienen un principal elemento que creo que es el básico y el primero que no hay que perder de vista que son creaciones industriales si son historias si son historias que se cuentan desde bases emocionantes emocionales y que tienen ciertos elementos y estrategias muy particulares pero no hay que perder de vista que son productos que son son estos bienes simbólicos digamoslo así que se comercializan en estos grandes mercados internacionales que es lo que ha hecho por lo menos a la industria mexicana por lo menos esa industria de los años 80 y que sigue siendo un mercado tan grande en cuanto a la importación digo a la exportación y a la venta de formatos de las telenovelas hoy lo podemos entender si miramos más allá y vemos cuál es la manera de que nos llegan en México por ejemplo novelas turcas coreanas y todo lo que ya hay alrededor de ello entonces básicamente independientemente de lo que son la cuestión de las historias hay un elemento que no tenemos que perder de vista que es la creación industrial y eso es un pretexto interesante porque esta mirada verlo desde este punto entre cruza industria economía y muchas otras revisiones que se pueden dar de una telenovela por otra parte está como bien les decía yo el consumo o sea tenemos al emisor por una parte desde la creación industrial podemos ver al emisor y podemos entender desde el emisor las lógicas con las que se hace una telenovela pero también es interesante conocer el consumo es decir que hace la gente cuando ve una telenovela y antes era más claro pero si ponemos que seguimos teniendo y haciendo esto que que Pierre Levy asume como la cibercultura y que es esta manera de que nuestra vida de que nuestra vida nuestra vida social nuestra vida real también podamos y la hemos ido transportando en acciones y en formas de vida de lo real a la red pues a lo cibernético yo iba a decir pero ya la palabra me choca un poco pero poniéndolo en este punto hay que entender que así como en la vida real antes hablábamos o a lo mejor se sigue tomando como pretexto para hablar de la telenovela o como se hacía antes en la cola del súper con el taxista en lugares donde antes las telenovelas que tenían más arraigo y que eran realmente tan pocas las opciones que muchas personas más de las que ahora lo hacen ven telenovelas y era un gran pretexto pero este tipo de conversaciones se han transportado a internet se han hecho ahora en esta manera de asumir el social media que ahora a través de hashtags y a través de ir arrobando cuentas y todo es increíble la cantidad de comunidades o de o de la creación de una comunidad ya no sé hasta qué punto es la comunidad o son varias comunidades las que se forman alrededor del consumo de telenovelas y es bien interesante saber qué hace la gente con eso la platica la conversa la sufre la sigue comentando después de que la telenovela pasó e incluso podemos encontrarnos expresiones como hay un chico que es parte de una comunidad a la que yo pertenezco de telenovelas en twitter que el chico es un músico tiene su piano y entonces su manera de ir también aportando a la conversación de las telenovelas es que el chico va buscando música o cortinillas de telenovelas sobre todo de telenovelas viejas Rosa salvaje simplemente María etcétera y entonces va compartiendo videos donde él está poniendo la imagen de la cortinilla corre la imagen de la cortinilla de la telenovela que está emulando pero él está interpretando la música desde su piano y son cosas que dices que híjole ¿para qué? ¿por qué la gente se apasiona hasta el punto de hacer eso? entonces es una manera bien interesante también de mirar a las telenovelas y evidentemente hay otra parte que es desde donde estoy yo que es desde la parte de la educación mediática para poderle dar un sentido real al hecho de que la gente y validar el hecho de que la gente está consumiendo telenovelas y está recibiendo una gran cantidad de información debido a que esto es una creación industrial y está atravesada por una gran cantidad de circunstancias que no nada más tienen que ver con una empresa o con un momento histórico sino también con los creadores sino también con la industria sino también con el país actualmente qué país está produciendo qué momento están viviendo qué tecnología está hay muchísimas cosas que están mediando esto y lo que hace la educación mediática o lo que en este caso para mí es un pretexto es que la gente ya tiene la idea de lo que es una telenovela y la consume ávidamente para mí el reto de observar este fenómeno desde la educación mediática es entender que muchas personas por ejemplo la gente del cine que hace todas estas estrategias para enseñar a la gente cómo hacer crítica cinematográfica por ejemplo parten de la idea de que hay que educar a las personas a ver distintos distintos géneros cinematográficos y esta educación de irles mostrando a las personas en qué consiste cada género cinematográfico cómo apreciar el arte cómo detectar el estilo del autor y muchas otras cosas eso obliga a que las personas empiecen por decirlo así de cero y que se vayan educando al consumo del cine o a entenderlo mejor si ya lo consumen aquí en mi caso el reto era o el pretexto era la gente ya ve telenovelas y hay personas que saben mucho porque han visto mucho pero cuál es el reto de la educación mediática cuando ya tienes un panorama en donde la gente ya está en el entendido de lo que es una telenovela de que es una historia de amor de cómo se sigue de que hay villanos de que hay determinadas estructuras pues desde ahí es mi necesidad de decir qué hago con todo esto qué hago con una comunidad a la que yo ya soy de la que yo ya soy parte y que me da muchos puntos de vista para poder aterrizar en qué es lo que estoy haciendo ahora y una de las grandes posibilidades que a veces nos falta por a quienes estamos desde este lugar desde esta insistencia de la educación mediática es llevar a la gente a que entienda y esto es un camino no es tan sencillo a que la educación mediática o el educarse mediáticamente el entender que existe una relación con los medios de comunicación con la que nos hacemos desde el día uno que nos ponen enfrente de una pantalla y que nosotros vamos entendiendo de qué se trata esto de ver un programa y que vamos empezando a reconocer y que vamos entendiendo de qué va el juego de relacionarse no nada más en hábitos sino de entender lo que está pasando y de reconocer formatos de reconocer géneros de saber que un comercial es un comercial o una novela una novela ¿no? esto nos está estableciendo una relación con los medios y no siempre se nos enseña a que podemos y tenemos el derecho de saber que somos ciudadanos o ciudadanas mediáticas ya que la ciudadanía es un concepto que engloba muchas cosas se puede ver desde lo jurídico evidentemente se puede ver también desde el ejercicio democrático pero también se puede ver en nuestra relación con los medios porque son los medios los que nos permiten expresar nuestra voz hoy más que nunca en un entorno digital son los medios los que nos están permitiendo externar nuestra opinión pero el hecho mismo de que externemos nuestra voz nos hace como parte de este contrato no firmado y no escrito en donde nosotros tenemos que entender que el estar en los entornos mediáticos nos da derechos y tenemos que nosotros saber cuáles son nuestros derechos pero que también nos genera obligaciones como las audiencias de medios de comunicación y en este sentido de las obligaciones va todo el tema de la educación mediática porque de alguna manera es partir de nuestra responsabilidad y del entendido de saber que el hecho de que nosotros nos sentamos a ver en este caso producciones audiovisuales nos obliga a entender cuáles son las reglas del juego que utilizan ¿no? es decir cuando lo trasladamos a ejemplos por ejemplo de la Coca-Cola nosotros desarrollamos perdón el comercial pues pero es la referencia desarrollamos una relación con un producto de la industria de los alimentos y tenemos que partir de cierta actitud y de cierta conciencia para saber que si tomamos mucha Coca-Cola o consumimos mucho de este refresco nos podemos enfermar o se nos puede subir el azúcar en ese sentido la relación que estamos desarrollando no es que si me da azúcar yo voy a demandar a la compañía la compañía dice tú necesitas tener conciencia para tener un freno y saber que no la puedes tomar diario y eso no depende de que yo te diga que lo hagas sino de tu propia conciencia es decir el tener conciencia es precisamente nos genera la obligación de estar en eso y de saber cuáles son las reglas del juego y de sentarnos a ver y ser muy gozosos y disfrutar y dejarnos llevar con nuestras emociones siempre y cuando entendamos que lo que estamos viendo en cualquier expresión audiovisual y por eso hago mucho énfasis en que podemos hablar de las telenovelas o las series que son relatos estructurados y con una circunstancia industrial pero esto también aplica al informativo pero también aplica en los TikToks y en los Reels y en YouTube y en cualquier estrategia de comunicación que ya está pasando por una planeación por un guión por una edición por filtros y por muchas cosas que nos están comunicando independientemente de lo que realmente se quiere comunicar entonces conocer todo esto es parte de nuestras obligaciones y además también nuestra obligación es saber que tenemos derecho y que todo esto encierra esta relación tan cotidiana que tenemos con los medios audiovisuales y para veo me emociono reflexiono específicamente para esta estrategia que ya estoy implementando en mis redes y que es parte de lo que ustedes pueden seguir de determinadas maneras pues estoy tomando tres referencias muy particulares que son las mediaciones que ha propuesto Jesús Martín Barbero desde los años 80 que es una manera de entender a los fenómenos comunicacionales de lo comunicativo desde una mirada cultural que fue revelador para su momento y que además permitió precisamente que Jesús Martín Barbero inaugurara o le diera como el banderazo feliz a muchas personas como yo porque gracias a todo este planteamiento Jesús Martín Barbero lo señaló y lo puntualizó específicamente con el tema de las telenovelas entonces gracias a este pensador colombiano bueno español colombiano que falleció el año pasado es que muchas personas podemos hablar desde las telenovelas y no no desde este lugar donde son el opio del pueblo o donde son lo peor o donde son una condición ligada a los gobiernos sino también desde encontrar las características que se le confieren al producto en sí y que también están confiriéndole ciertos rasgos a quienes las consumen y a quienes hacen algo con quienes están consumiendo estos productos y a partir de ahí el doctor Guillermo Orozco que él él está sumamente involucrado en temas de tanto de telenovelas como de educación mediática en México él propone a partir de esto de Martín Barbero la múltiple mediación que ahora les voy a explicar y también tomó la base del doctor Joan Ferresi Prats que también es un investigador él es catalán que también está trabajando mucho con temas de educación mediática y su propuesta que a mí me pareció súper revolucionaria fue partir de que el hecho de crear una actitud un pensamiento crítico ante los medios de comunicación que es parte de lo que quiere lograr o lo que busca lograr la educación mediática no tiene que partir simplemente de la instrucción rígida de decirle a la gente piensa lo que estás viendo piensa lo que consumes piensa las noticias que ves porque entonces hay una parte que se pierde y el planteamiento de Joan Ferresi es súper interesante porque con estudios y bases bien fundamentadas él nos dice que efectivamente las cosas que vemos el primer contacto que tenemos con todo lo que consumimos audiovisualmente hablando no es desde la razón sino que primero pasa por la emoción y es la emoción la que los educadores o los que estamos en esta línea de trabajo tenemos que aprovechar esa emoción como pretexto para poder insertarnos en lo que puede ser la experiencia o debe ser la experiencia crítica de los receptores o de las audiencias frente a lo que ven entonces bueno muy brevemente ya porque creo que ya me eché mucho choro para Jesús Martín Barbero ni el desenmascaramiento de la ideología que estructura los mensajes ni la puesta al descubierto de los circuitos y tramas de poder que articulan los medios nos han asomado a la experiencia al modo en el que la gente percibe siente y vive los procesos de investigación los procesos de comunicación que investigamos perdón y aquí es donde quiero acercarme a lo que precisamente este investigador pero justamente aquí partimos de que Martín Barbero le confiere estas múltiples posibilidades de ver al receptor lejos de algunos otros planteamientos teóricos que ya existían para entenderlo o cercano digamos a estas cosas de bueno a otros planteamientos pero él pone tiene un posicionamiento muy claro que también se alimenta de otras teorías y que efectivamente ahora en estos tiempos actuales en estos tiempos de transmedia en estos tiempos donde incluso los mismos productos se están pensando para tener un consumo que vaya más allá de un solo medio y que también se pueda consumir desde la conversación o desde otras muchas posibilidades pues evidentemente nos habla de una riqueza que hay que aprovechar en ese sentido ay Dios mío Guillermo Rosco nos habla precisamente de estas mediaciones que más bien son formas de apropiación que tenemos de estos productos pues él nos habla de distintas mediaciones que pueden ser las individuales y que son nuestros propios contextos nuestra propia educación el lugar donde estamos emocionalmente si tenemos pareja si no tenemos pareja todo esto que puede marcar el momento en el que nosotros consumimos un determinado producto también tenemos las mediaciones institucionales que es lo que tenemos detrás nuestro por nuestra familia por nuestra escuela por nuestra religión por todo esto que también nos está ayudando o que de alguna manera nos da y nos forma criterios para recibir y tener visiones del mundo y también las mediaciones situacionales ¿no? qué está pasando en este momento en qué punto escolar estamos incluso circunstancias sociales económicas geográficas todo eso es parte de el tener una visión determinada de lo que consumimos y es muy claro y esto se puede entender no nada más en las telenovelas sino en cualquier sobre todo en las ficciones que aunque dos personas que estemos juntas veamos lo mismo podemos entender totalmente distinto lo que estamos recibiendo y esto parte desde estas posibilidades en realidad a mí lo que me interesa no es tanto estudiar qué hace el receptor ni darle un seguimiento formal en realidad mi línea de trabajo no está tan cerca del receptor pero sí está en esta posibilidad de retomar lo que el receptor hace de lo que nosotros hacemos a la hora de consumir y hacer algo con eso y esa es la parte que a mí me interesa aprovechar este punto de la experiencia del consumo para poder insertar la postura educativa desde la educación para los medios como lo propone Joan Ferrés es sabido que la experiencia audiovisual tiene una incidencia directa en la emotividad y en el inconsciente como consecuencia del peso que tienen en ella elementos expresivos como las imágenes y las músicas pero para que sea una experiencia madura y enriquecedora debe incorporar la capacidad crítica del receptor y Joan Ferrés dice el momento ideal es aprovechar la emoción que genera porque además vivimos en una época en donde todo se nos vende desde la emoción en donde cualquier formación de comunidad en Instagram en Twitter en donde sea se nos dice porque también tengo una pequeña parte de emprendedora y reviso un chorro de literatura al respecto y todo el mundo te está diciendo crea comunidades desde la emoción cuéntales historias storytelling háblales de ti muéstrales algo emotivo todo el tiempo ya no nada más la ficción nos está bombardeando con emociones entonces es partir de la emoción para hacer esta experiencia más enriquecedora y para poder insertar esto para poder crear o fomentar o alimentar esta parte de la capacidad crítica del receptor es en el momento en donde se dispara la emoción y en función de eso lo que hace Joan es proponer o plantear que lo emocional y lo racional es decir el primer contacto emocional que después va a ser racionalizado nos puede traer como resultado un pensamiento y una actitud crítica frente a lo que tenemos en las pantallas y yo aprovecho entonces esa coyuntura pues evidentemente en las telenovelas son los formatos emocionales y son incluso los formatos la telenovela es uno de los formatos que más están hechos o creados para emocionarnos incluso también por ahí viene la parte de que la gente los pelucee tanto y yo retomo el melodrama para poder explicar como mi estrategia de comunicación qué es el melodrama todos hablamos de no seas melodramática es un melodrama no sé qué pero en realidad es sumamente importante entender cuáles son las bases del melodrama qué es el melodrama cuál era el propósito y para qué fines está siendo usado ahora que además de todo tiene una particularidad y es que se sigue consumiendo y no solo se sigue consumiendo sino que ahora vemos que las mismas plataformas como Netflix o HBO ya están proponiendo sus propias producciones en función del melodrama y no es que no lo hicieran antes solo que ahora ya lo están haciendo de manera abierta y descarada entonces explicar a través de este proyecto qué es la telenovela o qué entienden los académicos por el melodrama mejor dicho qué es una matriz o modo cultural de gran arraigo y penetración ya no solo en Latinoamérica sino en el mundo es una forma de contar historias en textos mediáticos desde el siglo XIX se puede entender el melodrama desde la ficción pero también desde la no ficción y los relatos que estamos viendo incluso en el contexto de guerra actual desde lo informativo nos pueden dar una mirada muy clara de que el melodrama está inserto en los relatos informativos también y bueno entender que el melodrama puesto en determinados escenarios como una telenovela no nada más hablan de emociones y sentimientos sino que también conlleva plantearse escenarios de vida cotidiana y son relatos y han sido siempre relatos moralizantes de acuerdo a la moral que impere en los momentos en los que ha estado existiendo y creciendo y desarrollándose ¿no? entonces ¿cómo hablar de esto desde el internet? pues desde el streaming desde las redes sociales y en mi caso en este planteamiento de este proyecto de divulgación que es Ratona de Televisión y que tiene distintas escapes o salidas como lo puede ser un ebook que es un ebook de formatos y géneros perdón géneros y formatos audiovisuales puede también tener esta parte de redes sociales donde entre otras cosas también me gusta hablar de los derechos de las audiencias que es parte de esta educación audiovisual reflexiones de la industria y de sus creadores que es esta parte que yo les comentaba desde la creación industrial para en mi caso lo derivo en podcast mis videos me dedico también a hacer alguna labor de hablar de la literatura que existe de televisión porque también es parte de una educación hablar de que estas cosas también han sido revisadas y estudiadas y han pasado por una literatura que quizás no está tan a la mano pero existe también hay en mi caso tengo un grupo de trabajo que hacemos relecturas audiovisuales que llamamos el club del melodrama que es un grupo de facebook y hacemos mensualmente vemos algún contenido melodramático y estamos así como en una suerte del club de lectura pero hacemos estas relecturas sobre algunas telenovelas e incluso algunas series que manejan el melodrama porque ese es el chiste y evidentemente el aprendizaje individual que tengo en el curso entonces pues ya ya con esto termino para mí era importante platicarles desde dónde va el proyecto y hacer esta especificación de que es un proyecto que tiene una base académica es un proyecto totalmente individual esto está cercano o pretende llegar a las personas a quienes les guste las telenovelas particularmente que quizás el approach tiene que ser que ni siquiera sepan de comunicación pero todo esto lo que pretende en las distintas modalidades es ayudar a las personas que están constantemente recibiendo contenidos audiovisuales a darles más información y más herramientas para que conozcan y tengan una postura ciudadana diferente frente a lo que ven pero sobre todo que decidan que sea parte de que ellos asuman todo lo que la experiencia emocional los lleva y que no sea solo la intervención de un académico o de un educador sino que ellos mismos vayan descubriendo por su cuenta la riqueza que también puede traer el pensamiento crítico así como se plantea desde el cine pues también puede hacerse desde lo audiovisual así que muchísimas gracias y ahorita creo que ya venimos a la parte de preguntas y respuestas ¿verdad? Ay muchísimas gracias maestra Raquel la verdad es que está súper súper interesante tanto su proyecto y desde dónde lo maneja desde esta parte de la emoción a fin de que las audiencias el público quienes reciban estos mensajes lo hagan desde una parte crítica y una parte reflexiva sí por aquí ya hay algunos comentarios voy a leer el de Alejandro Ontiverios él dice en el vínculo que las audiencias establecen con las producciones audiovisuales suele darse este fenómeno de la producción colectiva que generan los fans ya sea como mencionó entonando su música favorita o incluso elaborando productos derivados como muestra de apoyo a la telenovela o serie sin embargo a veces surge la controversia de los derechos de autor ya que no todos los autores o empresas tienden a ser tan permisivas en este aspecto ¿considera importante que se permita un margen de acción para que el público interactúe con la obra audiovisual? por supuesto que sí y de hecho han sido mucho más flexibles y no les ha quedado de otra porque ahora las tiradas desde ya desde la producción consideran el transmedia que es esta también esta forma de entender que un relato debe de tener otras otras formas de comunicar o de llegar al consumo de las personas pero en este juego transmedia lo que hace el receptor esta apropiación es fundamental entonces sí ya se tiene que hacer de hecho se han relajado un poco en este sentido y en realidad depende mucho de o sea en las telenovelas televisión ha sido como más sangrón en ese sentido se ha relajado mucho pero si entendemos por ejemplo lo que hace la gente los fanáticos de Game of Thrones por ejemplo planteando que el melodrama también llega a otros lugares como series como esa pues evidentemente no puedes detenerlo y por mucho que tengan un problema de derechos de autor y que se sigue manejando al final creo que suele ser más victorioso para las empresas y creo que ya lo están empezando a ver así que la gente esté apropiándose y haciendo algo antes de ya ponderar como lo hacían antes estos temas de derechos de autor que sí son reales pero cada vez están relajando más porque es un win-win ¿no? ok nosotros cedemos un poco pero vemos que la gente está replicando y haciendo algo con esto de lo que se apropia bien Susy pregunta ¿qué situaciones en las telenovelas pueden desencadenar los estereotipos de género y cómo nos afecta? ¿considera que las series han cambiado o afectado la forma en que vemos ahora las telenovelas? mira voy a empezar con la segunda pregunta porque vienen dos considero que la serie ha cambiado y ha afectado la forma en que vemos las telenovelas creo que más bien una está o sea estamos en una época en donde es muy para mí es muy importante hablar de formatos audiovisuales porque estamos en un punto de hibridación y entonces tanto las telenovelas han han recurrido a hacer ciertos préstamos por decirlo así de la forma de hacer las series y entonces ya podemos ver telenovelas que incluso las dividen por temporadas las telenovelas han cambiado incluso su manera visual su narrativa visual las telenovelas de Televisa ya cuentan con un fotógrafo con un director de fotografía cosa que antes no existía porque todo se hacía desde el foro todos estos préstamos que han tenido que las series han traído a las telenovelas también ha habido desde otro lado desde este otro lado que las series poco a poco también se han ido se han ido melodramatizando y esto también es un préstamo del modo melodramático que ha hecho que no solo veamos telenovelas que se parecen a series sino series que parecen telenovelas siendo que cada una es lo que es y la segunda ¿qué situaciones de las telenovelas pueden desencadenar los estereotipos de género? hay que entender a la telenovela como lo que es y jugar un poco a ir en contra porque definitivamente el melodrama es moralizante y como también desafortunadamente está en las manos que los producen que son las industrias que obedecen a ciertos intereses claro que muchas muchas mujeres sobre todo que vemos en las telenovelas de repente están situados en estereotipos tantito porque así es el concepto del melodrama y tantito porque también es parte de un interés de que se repliquen estos estereotipos ¿cómo nos afecta? nos puede afectar de dos maneras o sentarlos verlos y asumir que así es como deben de ser las cosas o sentarnos a verlos con herramientas para decir lo veo me emociono pero no estoy de acuerdo y esa no es mi forma de vivir o sea podemos ser combativas con eso pero desde nuestra forma de entenderlo y quizás de nuestra forma de consumo podemos verlo y decir eso no me representa pero aún así lo puedo disfrutar la aportación de Aranda dice me encanta que exista esta conversación en donde nos muestra que si se puede crear una comunidad que puede analizar aspectos serios entre comillas de la sociedad o cultura desde las telenovelas esa era mi toda mi toda mi justificación es eso esa es mi bandera que también también las telenovelas nos dan emoción pero también nos dan muchos elementos serios hasta para entendernos como sociedad y esto mira perdón el paréntesis si tú supieras cuántas personas están haciendo tesis en el extranjero que me han contactado y que me buscan porque son personas que han aprendido español gracias a las telenovelas mexicanas y que quieren estudiar a la telenovela por la admiración que les da el que les incentivó a aprender un idioma nuevo es bien interesante porque de repente esto se esconde entre las múltiples voces que insisten en que esto es malo en que esto es chatarra en que esto es cultura popular y caramba la cultura popular nos puede motivar a cocinar a estudiar a aprender nos dan muchas cosas que luego no entendemos que es parte de la apropiación que hacemos sí Ignacio Sosa comenta muy interesante la forma en la que aborda los productos mediáticos como lo hace Martín Barbero desde la percepción y la emoción Alejandro no sé si quiere comentar algo no pues gracias gracias qué bueno que te parezca interesante te lo agradezco Alejandro Ontiverios pregunta cuál ha sido la recepción del proyecto entre aquellas personas que interactúan en redes ha sido muy interesante porque yo ya me situé o sea ya después del tiempo que tengo trabajando sobre esto ya estoy en una posición en la que por ejemplo en Instagram que es como la red donde tengo más actividad donde me siento en este momento más cómoda y donde he descubierto que hay comunidades particularmente dos que me parece increíble porque están llevadas por chicos que no han estudiado comunicación que no se acercan ni en asomo a nada de esto pero que son chicos que han tenido tanta pasión uno mexicano y otro no me acuerdo qué nacionalidad latinoamericana es pero que tienen unas comunidades de telenovelas en Instagram enormes 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 y ellos lo manejan desde lo informativo lo noticioso qué novelas estrena entrevista con el productor o entrevista con el artista o sea ellos manejan eso pero he coincidido han coincidido los dos en comentarme que las aportaciones que yo estoy haciendo desde este lugar que evidentemente las hago con lo que puedo con memes con risa con reels con bailes no me encanta la bailada pero esta manera de poderlo aportar a mí me ha coincidido en que ellos les gusta lo replican para sus comunidades y de verdad que tienen una aceptación grande y ellos me han comentado que lo que yo les aporto es bien relevante porque ellos aprenden cosas diferentes de algo que les gusta mucho entonces para mí ya se ha vuelto esto un parámetro para entender que las personas también me están buscando información que no solo sea el chisme el tema es que no lo encuentran en muchos lugares y es ahí donde proyectos como el mío tienen quizás no solo el proyecto más taquillero ni el más popular eso te lo puedo decir pero sí sé que aportan y que agradecen que también se hable y que se les informe ¿sabes? que se les comente algo más allá del chisme del productor y de quién contra quién entonces ha sido una buena aceptación si no la más taquillera sí es algo que la gente me ha agradecido que yo comuniqué o que yo aporte más bien que les traduzca porque tampoco muy bien Ignacio Sosa pregunta ¿se puede decir que existen derechos y obligaciones de audiencias en medios en la web series por ejemplo en YouTube o en HBO Max o tenemos que leer los términos y condiciones de la plataforma YouTube para orientarnos si existen derechos y obligaciones de audiencias como tal mira cada medio lo maneja de manera diferente de manera académica por lo menos aquí en México de la manera que se entiende es que los derechos de las audiencias están y existen para aquellas personas que consumen televisión y radio tradicional ¿por qué? porque aquí es un tema en el que estos son medios que pertenecen al Estado y entonces incluso existe en la ley federal de telecomunicaciones y todo el relajo que ha habido desde el 2016 en lineamientos que se aprueban o que no sobre los derechos de las audiencias ha sido un trabajo muy fuerte que solo compete a la gente que ve televisión tradicional que también ve cable porque también ataca el tema del cable y a la radio ¿por qué? simple y sencillamente porque hacen uso de los recursos del Estado por eso es que la protección en ese sentido viene solo para esos medios sin embargo deberían existir estas posibilidades que pueden venir en los usos en este ¿cómo se llama? en los en los lo que firmamos o lo que aceptamos con YouTube que sí tienen incluso otro approach porque ya no nada más se está planteando por ejemplo en el caso de YouTube que estás usando la plataforma para recibir sino también para crear ahí en ese sentido sí es súper importante leer los términos o condiciones y condiciones que mira te lo hacen tan deshebradito todo existen los portales para que cuando entres a YouTube lo recibas así pero en general ustedes pueden ir encontrando yo tengo de hecho en mi página www.ratonadetv.com tengo un textito para que puedan entender cuáles son los derechos de las audiencias y entender que sí se pueden aplicar también ciertas cosas o se deben aplicar también a nuestra relación con varios medios o sea estos lineamientos que existen por parte de la ley mexicana los aplican solo en nuestra relación con los medios mexicanos pero no significa que no sean posibilidades de entenderlo también con las plataformas y con las plataformas también y hay que tener más cuidado porque ahí hacen uso de nuestros datos porque ahí el algoritmo está jugando con que conoce todo de nosotros entonces sí vale la pena ir entendiendo que estas relaciones se están implicando que nosotros tengamos las antenas bien puestas también a lo que a lo que es nuestro convenio con estas empresas ¿no? No sé si te contesté No, y eso es súper importante todo lo de los datos y demás Antonio dice la apropiación de las obras también puede ser algo lúdico y nos llega hoy en día a las redes sociales en las formas de memes hay incontables memes extraídos de telenovelas clásicas y que la gente aplica a sus contextos cotidianos ¿qué opinas sobre este fenómeno de la apropiación de las obras audiovisuales a través de las redes sociales? Me encanta de hecho les quiero traer un ejemplo o les quiero compartir un ejemplo y perdón si voy a usar una mala palabra pero así se llama el portal hay un portal de chismes que se llama nos mama el chisme no sé quién lo lleve pero es bien interesante porque seguramente es gente más o menos de mi edad yo tengo cuarenta y tantos pero lo que quiero a lo que voy y es al punto que estás comentando es que cada vez que hacen un comentario vamos a suponer una nota de las Kardashian y cada vez que lanzan un comentario sobre eso complementan con un meme de telenovelas porque esto me parece fabuloso con meme de telenovelas y mexicanas porque es fabuloso esto porque incluso me atrevo a pensar que es gente de mi generación pero no precisamente me encanta la idea de que a través de los memes o de estos pequeños fragmentos que podamos escuchar o ver en las redes las nuevas generaciones que a lo mejor ni siquiera sabían quién era la maldita lisiada no han visto nunca la telenovela pero saben el meme entonces es muy interesante ver cómo esto también nos está acercando algo que fue realmente lo primero con lo que yo me introduje hablando de telenovelas que es que también las telenovelas tienen una parte histórica también hay historia de telenovelas y también es importante conocer que estos formatos tienen su historia y para mí esto es los memes es acercar a la gente a esta historia sin que incluso consuman el producto en general me encanta por aquí Mariana Hernández dice muchas felicidades Raquel sin duda darle una visión objetiva y seria al análisis de los melodramas nos aporta mucho a nosotros los consumidores ¿piensas que las novelas seguirán cautivando a las nuevas generaciones? ¿qué cambios crees que contengan para su aceptación y consumo? bueno gracias querida Mariana Mariana es alguien a quien conozco y con quien he tenido algunas conversaciones sobre esto pero pues mira Mariana pienso que las telenovelas seguiré cautivando ¿seguirán cautivando? no, no seguirán es que siguen cautivando y tan solo el entender que este año en enero Netflix lanzó una campaña que se llama novelas con n de Netflix dramas con n de Netflix o algo así lo llama en donde ya están aceptando que ellos están haciendo melodrama y que están haciendo telenovelas desde su lógica y su modo es decir las telenovelas cayeron en un bache las telenovelas mexicanas y de pronto los mexicanos tuvimos como una sequía de producciones pero eso no significa que allá afuera no estén produciéndolo y toda la industria que está generando Turquía y todo lo que está haciendo el key drama es complicado de entender lo grande que es y lo interesante que es por ejemplo leer ciertas referencias de que parte del key drama y mucha de la inspiración que les llegó a los coreanos para hacer telenovelas vino de México tienen referencias de carrusel tienen referencias de estas telenovelas ochenteras noventeras como también las tienen los turcos y cuando yo leí una una declaración que hacía una persona de la industria de Turquía que dice nosotros estamos haciendo lo que aprendimos a ver de las telenovelas mexicanas dices claro y lo que ves y la manera de comercial de comerciar y te ves todas las turcas turcas y que se parecen a las a las brasileñas y luego encuentras tal cantidad que no es que seguirán cautivando es que siguen cautivando y por eso las siguen haciendo lo que pasa es que ahora tienen otros ellos y vienen con otras nacionalidades pero los cambios simple y sencillamente es que se han ido adaptando a otro formato evidentemente ya no podemos contar con historias que sean de 200 capítulos porque ya tampoco hay tiempo ni paciencia y ya te come la competencia no puedes sentar a alguien a ver 200 capítulos porque ya no pero el ir cambiando estas formas el irle metiendo más fotografía creo que también ha hecho que otros que otros públicos ya se sientan atraídos a consumirla porque ya se hace más aceptable y más digerible pero de que la gente sigue enloquecida sigue enloquecida y la industria lo sabe y por eso la sigue generando ok me parece que esta ya es la última participación es de Marisol Mendoza dice muchas gracias por su participación ¿existe alguna diferencia en el uso de los términos alfabetización y educación mediática? mira como tal no el concepto puede ser similar lo que pasa es que yo si he he cambiado he quitado de mi propio discurso la palabra alfabetización porque combinar tan solo el concepto de alfabetizar o educar y poner en la misma oración a las telenovelas o sea la gente me dice sale by o sea no yo veo telenovelas para distraerme no sé qué entonces yo he cambiado o he preferido hablar de educación mediática en realidad alfabetizar es un término que refiere mucho más por ejemplo en el tema de alfabetizar por ejemplo para la lectura para la lectoescritura y todo eso o sea tiene aquí es implica la alfabetización también que en este camino también se enseñe no solo cuestiones de recepción sino que también se incentive a la creación y a que la gente tenga herramientas de creación y yo en realidad no estoy fomentando precisamente eso esto puede trascender a que quienes tengan esta sensibilidad o este entusiasmo de crear sus propios productos audiovisuales puedan incluso pasar sus mensajes por el filtro que yo propongo sobre todo que está presente en mi curso para dimensionar esta no solo el pensamiento sino una actitud crítica desde la creación lo cual sería maravilloso pero yo me quedo más contenta con el tema de la educación mediática porque yo no estoy incentivando propiamente a la creación y porque me parece que todavía el término educación me lo aceptan más cuando pasa el curso y terminan el curso y les digo tarán que creen les di herramientas de educación mediática bueno por lo menos no me repelen tanto y para mí es menos intenso pero tienen pequeñas diferencias aunque se puede entender como el hecho de tener estas herramientas y este conocimiento para entender mejor a los medios de comunicación y pues nuevamente le agradecemos maestra agradecemos a quienes nos acompañaron y pues eso sería todo muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a quienes escucharon y comentaron gracias que tengan una bonita tarde